Acá se enseñaba a soñar, acá se enseñaba a empatizar con otros, acá se enseñaba a crear estructuras que permitieran que la economía fluyera en nuestras vidas, acá se enseñaba a vivir en abundancia, aquí se enseñaba a transformar la realidad, aquí se enseñaba a influenciar a otros, ¿saben cómo se le llama eso? Inteligencias blandas, inteligencias blandas y esa es la mayor fortuna que ustedes pueden obtener al quedarse en este negocio y al desarrollar este negocio, todos nosotros somos ilimitadamente posibles en formar inteligencias blandas y en fortalecer inteligencias blandas, pues yo cuando ingreso al negocio descubro esa gran ventana yo digo, wow, esto es para fortalecer las inteligencias blandas y han de creer que un niño que había soñado, que un niño que vivía soñando desde chiquito, ya en ese momento había parado de soñar, ya había parado de soñar, ¿por qué? Porque son décadas trabajando, son décadas estudiando cosas duras, son décadas viviendo con torombolos que nos sueñan señores y entonces eso te pone en un camino tieso, en un camino sin salida, en un camino sin salida, cuando descubro esa ventana y me empiezan a hablar los líderes de ese negocio de soñar, de prosperidad, yo veo que tienen casas gigantes y yo veo que tienen carros, muchos carros y yo veo que tienen pues, pues, pues dinero en su cuenta y sobre todo que viajan por el mundo y los veo que tienen 50, 60 años y son bonitos y yo digo, wow, qué cosa más increíble, eso me gusta, eso me gusta, veo que los líderes que están en el network marketing sueñan pero que además viven su vida jugando, jugando en el buen sentido, jugando, juegan con su vida y eso captura de una vez mi atención y empiezo a oír audios y a leer libros y ese es un gran mensaje que les quiero dar hoy, es que aprendan mucho a escuchar audios, yo les voy a decir qué fue lo que pasó en mi vida y por qué yo me volví realmente bueno para hacer esto porque yo creo que soy bueno para hacer esto y sin ninguna modestia se lo digo porque yo antes creo que me gradué en todas esas cosas que hice académicamente pero no era bueno para nada, era un don, no era bueno para nada, o sea, yo no era bueno para nada, era un mediocre en lo que hacía y la gran mayoría de la gente que ustedes observan afuera pues no es exitosa porque en general nos enseñan a ser mediocre las cosas, cuando ingreso al negocio y esto tienes que anotarlo por allí, no funciona en término mediocre, en término medio no funciona, solo funciona en término de excelencia, ¿por qué? y voy a hablarles un poquitico que esa es una de las inteligencias que yo aprendí, ¿qué es la excelencia? la excelencia es excederse, no es más, es excederse, Aristóteles habla de la excelencia como la posibilidad de excederse, dice la excelencia no es más que excederse, ¿y cómo me excedí yo? pues yo trabajaba desde las 8 de la mañana en un puesto, iba a almorzar y terminaba tipo 8 de la noche el trabajo, ahora en lugar de irme a ver televisión iba a hablar con amigos para contarles este negocio, iba a hacer una reunión en la sala de una casa, iba a contactar a un amigo para contarles que yo estaba soñando, que yo estaba viendo esta información, que yo había leído un libro de un profesor de Harvard, de un profesor de Illinois de Chicago que había agresado de la Universidad de Harvard a un doctorado en administración de empresas de Harvard y que había hecho una tesis sobre el network marketing donde decía el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderosa y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía, yo eso iba y se le contaba a mis amigos y les pasaba los audios que yo había escuchado y entonces claro, terminaba tipo 11, 12 de la noche hablando con mis amigos, a eso es que a Aristóteles le llama la excelencia, pues claro, o sea que ser excelente no es cosa del otro mundo señores, ser excelente es excederse, no es más y yo en lugar de ir a ver televisión, pues me puse a contarles este negocio a otros, ¿por qué empiezo a contarles este negocio a otros? Porque hay dos elementos fundamentales que operan en mí, número uno, ya me había oído 50, 60 o 100 audios y creo que en los primeros meses de ese negocio yo me escuché por ahí 200 conferencias, yo volaba de la emoción, yo estaba impregnado, yo respiraba network marketing y quiero decirles que fue la mejor inversión que hice en mi vida porque después terminé siendo un profesional en network marketing y hoy soy pago por eso, hoy soy pago.